Un año ha transcurrido desde las protestas de octubre de 2019 por las medidas económicas del gobierno mediante el decreto 883 que entre los principales anuncios eliminaba el subsidio a los combustibles. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel a la gasolina extra. Una protesta que se vio empañada por un alto grado de violencia y destrucción de bienes públicos y privados, impedimento de movilización, incluso de organismos de socorro, muertes, violación de derechos y aparición de líderes políticos. Se obligaba y amenazaba a que toda la población se sume a la protesta. Asomaron muchos grupos violentos disfrazados de luchadores y se hizo presente la represión del Estado. Girón vivió como nunca el caos provocado por encapuchados que causaron desmanes y hasta antisociales que se aprovecharon para sacar beneficio, cobrando dinero para poder dar paso a quienes necesitaban transitar. Hasta actos terroristas se dieron cuando la población se vio afectada por el atentado contra el sistema de agua potable, que fue en parte destruido para que la gente del centro se uniera a la protesta. En ese entonces, el hecho era condenado por el alcalde de Girón, quien puso la denuncia en la fiscalía los días posteriores. Condenar todo vandalismo, toda violencia que se genere y se aprovechen estas medidas de paros que se hace con fin y un propósito positivo para el país, para gente infiltrada, como aquí desgraciadamente en Girón pasó una desgracia que nos rompieron las matrices del agua potable del centro cantonal y una salida de agua de los tanques nuevos que hicimos. Podemos hacer estas medidas de resistencia, pero jamás, como digo, rechazamos todo acto vandálico, todo acto de agresión, peor paralización de los servicios públicos. Haremos todas las denuncias del caso para que todas estas situaciones no puedan volverse a repetir en nuestro cantón y alerto a la población que si conocen a estas personas que están haciendo estos actos vandálicos, por favor, avisar a la policía o avisar o dar los nombres a estas personas porque no podemos quedarnos encubriendo actos vandálicos. Cuando ha transcurrido ya un año, las investigaciones en la fiscalía poco o nada han avanzado por falta de pruebas, manifestó el fiscal Pedro Panamá días atrás, quien dice no tener autorización para dar declaraciones a la prensa. La parte denunciante tampoco ha hecho mayor cosa y se requiere que una persona que haya visto quienes atentaron contra el sistema de agua potable declare, manifestó Panamá, para poder continuar con el caso. El pasado mes, luego de dos suspensiones, como medio de comunicación fuimos llamados a declarar por los hechos de aquella fecha cuando se amenazaba con la medida. Con relación a la destrucción de neumáticos de vehículos que transitaban, el fiscal mencionó que se habría llegado a acuerdos entre los propietarios y quienes destruyeron las llantas. Así como van las autoridades, así como está la justicia, así como va el país, no estamos a salvo de nuevas protestas, manifiestan la gente en las calles. Y si no hay sanciones a cortes a lo que dictamina la ley, no estamos a salvo de este y otros tipos de abusos de quienes, envalentonados en el tumulto, provocaron caos en toda la nación.